Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Paredes Tuesta, psicólogo de profesión con más de 15 años de experiencia dentro del área de recursos humanos, especialista en diferentes temas del área de gestión del talento. En esta oportunidad vengo a invitarte al curso especializado de asistente de recursos humanos, donde bajo mi dirección podremos tocar temas relacionados a planteamiento y organización de una empresa, procesos de reclutamiento y selección de personal, evaluación por competencias y clima y cultura organizacional. Con este curso podremos mejorar tu perfil profesional y desarrollar habilidades para una eficiente gestión del talento dentro de una organización. Ven, te esperamos.